muy buenas chicos vamos al siguiente capítulo donde ambos ya pasamos por aquí por todo el capítulo anterior estuvo brutal como toda esta ronda de por aquí vale es una carnicería de monstruo tras monstruo sobre toda esta parte de aquí es monstruo como otro es aquí arriba otro tras motro tras motro tras motro tras motro y nos faltaría el jefe de aquí pero obviamente el que en la por fin acá así que nada bueno vamos a continuar que le finge que está aquí a entrar ahora a la cueva y un ba de esta guerra a ver si nos encontramos un motor nuevo porque definitivamente no hemos encontrado nada nuevo esto es sincero nomás apenas un momento deja un poquito vamos a desincontrar vamos a desincontrar y si y el las las ocho la las 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 esto es un obstáculo, que más pronto me voy a destruir no hay miedo de morir no hay nadie en este fuego no hay nadie en este fuego y voy a lanzar a ti en el cielo me quedo levantando y yo me ocupo nada no tienes de vida el juego coño me salen de todos lados es una tumba oh no se puede y esto gordo, gordo, gordo Písame cabrón que de espaldas tengo uno Es que se veía venir ¿Saben que hay ahí una bomba? Esto es todo bueno ¿Puedo ir a la resistencia? ¿Puedo ir a la resistencia? ¿Cuántos de ave acuática? Estoy muy, muy pesado. ¿Qué esperas para pegarle, cabrón? ¿Te da un beso o qué? A madre le salió un prestigio. Te quedo mirando como el chinito una más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Ahora la gran cosa. Va a ser más imponente. ¡No! 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 eso es una bendición para los árboles es una bendición para nosotros es una bendición para los árboles vale, pero es que no traje el es una bendición para los árboles es una bendición de los árboles bienvenido al árbol de beards Buenas Josef, bienvenido, ¿cómo te va? Josef, dice Hola ¿Cómo te va Marito? Mierda, vienen muertos Josef, dice ¿Qué te está pareciendo el juego? Eh, ¿quién es de viejo? Pero este es el juego José Josef, dice A mí lo que no me gusta que no hay montura Pero todo está cerca realmente Y además Gracias por following Igual le metes las habilidades de correr más rápido digo no correr, de más resistencia y ya no tienes problema de eso Yo no quiero agarrarme de él, coño, ¿por qué me lanzas allá? Yo no puse esas habilidades, yo llevo tres mirando Ah, este es el otro mono King, King, poca cosa rara Este... Perdón Yo llevo todo esto, mira Ladrón, guerrero, arquero y todo esto te dan habilidades por ejemplo el arquero te da este, acá te da por ejemplo esto para aumentar el daño la resistencia, para aumentar resistencia máxima la barrita pues para correr más rápido para más rápido sino más distancia la linterna no aumenta el daño este de los órganos vitales para hacer más daño esto si quieres correr más rápido josef dice sí, pero está en el arquero no en tu mago no, sí, se lo puedes poner lo puedes combinar, mira mira es que aquí no lo puedes ver pero por ejemplo yo tengo resistencia máxima tengo letalidad tengo sutileza tengo aumento de salud máxima tengo una elasticidad que mejora romper la guardia y reduce la acumulación en medio de pérdida de daño todo lo tengo en mi mono los puedes meter a tu mono los puedes mezclar las clases por eso las subí todas prácticamente las estoy haciendo todas en el tipo por eso empecé con el guerrero porque el guerrero me aguarde más daño ahorita te lo muestro de hecho lo he ido a la ciudad te lo muestro porque lo veas y aquí por ejemplo en el 1 no podías ponérselo a tu hombre pero aquí en el otro como se combina acá no sé cómo se hace es igual que en el 1 jugaste el 1 lo mismo subes la habilidad tienes que subir el nivel el personaje o sea la clase tienes que subir la clase y luego le vas poniendo las habilidades jose dice no jugué al 1 jaja tú igual no lo sabes yo sí jugué al 1 y en el 1 lo podías hacer por ejemplo no podías hacerlo con tu peón aquí en el 2 ya puedes hacerlo con el peón también al peón lo puedes lograr claro que mi peón tiene cachetadísimo igual por ejemplo mi peón es esa que está ahí play esa aguanta no hay nada que la mate casi tiene defensa mágica y tiene defensa bueno le voy a sacar defensa pichicón ya cuando eso es un tanque le pones enfrente y le pones la de llamar la atención yo por ejemplo aguanto mucho a pesar de ser más y me tupo y me tupo al veneno ya por ejemplo yo mate mi puño dragón y lo mate siendo más arquero por eso te dan las clases mezcladas no has sacado las clases mezcladas yo ya las he sacado aquí todavía no me las han dado no sé dónde sacarlas todas en el 1 si las podía sacar rápido 12 dice para matar a un dragón es muy duro me tomo 25 minutos matarlo con la clase de arquero pero te voy a repetir yo tenía mezclado todo no tengo mejorado nada mira además lo que tengo mejor mira ni siquiera tengo mejorada de esto de arquero bueno no cargo mi arquero ahorita porque ya lo dejé usar pero solamente tenía si acaso mejorado mi arco la armadura de nada esto te lo voy a enseñar deja más tarde lo voy a hacer mira como debajo ya tengo mejorado si te hubiera mejorado mi marco de hecho con mi asesino lo debería matar mucho más rápido jose dice tenías buenas habilidades no no ni tanto lo que pasa es que no he subido el video lo subí pero no nos he liberado pero debe estar mira chécalo debe estar aquí mira 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 para que veas que no es mentira mi moderador que está por ahí yo creo no sé si ya se fue este me sacó el video dame mi youtube me aparece cristo valga mer lo tienes ahí a la mano el que aquí está mira el del dragón ya ya lo encontré puta madre mira voy a ver el video para que veas que no es mentira y es el mismo personaje dice https dos y ni siquiera tenés el poder del marco ahorita te estoy en el marco y ni siquiera y ni siquiera las piedras transportadoras recomiendas gastarlas no se gasta o sea no se gasta dice ahora lo miro yo nunca las he usado las tengo todas no las he usado porque te digo que vuelvo a usar uso el transporte uso el transporte uso eso es lo que te digo de resistencia y vida como uso lo de resistencia no necesito transporte yo corro todo el mapa yo he corrido todo el mapa tengo como 4 o 5 piedras transportadoras mira las que encontré ahorita explorando encontré 5 y tengo como 5 más estas tengo como 2 una me dieron encontrado y igual los campamentos no he necesitado comprar ahorita me encontré por ejemplo este este de élite me lo encontré ahorita que es el del pastizal vale y también tengo el de élite del otro haciendo misiones que no encuentran lo tienes que explorar pero nunca lo vas a encontrar dice como consiguió la habilidad de resistencia esa aquí la puedes revisar en las clases aquí te lo dice mira cada clase te dice que da te dice mira carga perdón no es esta está abajo te dice que cosa da cada cosa ya tú escoges que subirle y así dicen todas carquero mago ladrón aquí te dicen todas y por ejemplo esta de aquí solamente te la dan esta la encuentras en el mapa vale es una habilidad encuentras en una aldea esta por ejemplo lo que hace yo no sabía lo vi en un video de Pakinok se desactiva por ejemplo esa onda te hace daño yo no lo he usado pero estaba viendo un video de Pakinok no lo he probado precisamente porque no he vuelto a esa clase activas finta y activas esto y ya no te hace daño y esa es una habilidad que hace muchísimo daño son como explosiones hace muchísimo daño pero esa solamente la sacas aquí tienes que ir aquí tienes que matar al monstruo que está aquí bueno yo lo maté aquí la primera vez había un monstruo en este bosque tienes que ir aquí dentro de esta casa hay un asesino el asesino te lo da y luego vas a esta cueva de al lado pasas el puzzle de ahí te dan la otra habilidad te dan las dos ¿cuál es la piedra? mira no sé bienvenido al árbol de birf no sé si despellejea al día de despellejea yo despellejea un... no sé cómo hay lagartas aquí no sé no suelta no suelta no suelta yo ahora mismo estoy con el guerrero lo tengo al nivel 15 solo de hecho Pakinop hizo el guía del... hizo un video del guerrero donde el guerrero mata de 3 o 4 putazos mata a un dragón no 4 putazos pero si le mete un chingo lo mata rapidito lo mata como en menos de 5 minutos lo hace solito sin llevar este ayudante jose dice ¿quién es ese para ver videos suyos? te llama Pakinop así escríbelo bienvenido al árbol de birf pasale link de Pakinop no has subido tantos videos pero si te enseño varias cosas jose dice es mejor comprar otra vocación cuando suba al máximo el guerrero no así es así es es correcto los pesos crees rápido estoy subiendo al mago porque el mago ya me dio la defensa mágica o sea no necesitas subirlo todos los niveles mira no sé qué exactamente lo que no te dicen es en qué nivel te lo da ¿vale? pero por ejemplo el mago yo subí a nivel 4 me dio esta de acá dice el canal de Pakinop no mira por ejemplo este aumenta su energía máxima pero estas son las que yo tengo pero por ejemplo si miramos las de la clase yo te los voy a enseñar donde te lo dice Cristobal Gamert dice https dos puntos diagonal diagonal www.youtube.com diagonal arroba Pakinop arenel las diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones de materiales lo subimos vamos allá hasta el huevo del pesado igual otra cosa por ejemplo que puedes hacer para no tener problemas con el peso Josef es el que ponle anillos de peso es que hacer el primo que juego cuesta un poco entenderlo el combo ¿te refieres? cual por ejemplo otra de las cosas que mucha gente no no ve en este juego es el peso piensa que por ejemplo el peso es cosa de me pongo una para hacer más daño y ya exploraste todo el juego nada más vas a matar a un monstruo ponte anillos de daño vas a viajar y vas a estar recolectando como yo te pones dos anillos de cúmulo que te los venden en la primera ciudad y te aumentan que cosa el peso pones dos a tu a tu ayudante cargas un montón de cosas si te muere el ayudante no hay pedo porque las cosas se quedan guardadas pero ponerle las cosas a otro personaje que no sea tu ayudante cuidado porque las pierde las queda el otro así se haya sido lo que hayas puesto yo creo que casi a los ayudantes que vienen de otro de otro no les doy cosas porque precisamente son te pueden robar las cosas no lo hacen con la intención pero bueno ahí van si se mueren claro no se mueren pero tampoco puedes asegurar que no me van a morir y se me muerdo como dos veces yo he perdido varias cosas no cosas valiosas pero si porque ya sabía yo de esa madre lo descubrí cuando google 1 josef dice pero los peones antes de despedirlos se las quitan no si no se muere si por ejemplo a qué me refiero que se muera que caiga en el agua que caiga en el agua que tú no lo logres salvar porque se murió como ahorita que por ejemplo me avisó se está muriendo se está muriendo deja morir obviamente se te muere pues ya no lo veas te lleva a las cosas pero sobre todo en el agua se caen en el agua se vuelven a la brecha a mí se me ha muerto uno jajas y si me se cayó al agua y luego se me caen al agua a mí por ejemplo esta zona ahorita que vi esta zona es difícil porque hay muchas caídas hay agua roca está hacia arriba hacia abajo hay motros de todo esto por ejemplo voy a ir a subir a ver qué madre más me da las habilidades de clase si no las puedes mezclar vale es así salgo en las otras clases que son mezcladas aquí el arquero mago el guerrero mago vamos a volver a ver pero esas tienen su propia habilidad y tienen algunas mezcladas vale pero esas clases todas aquí en este juego no sé dónde me las dan imagínate que las dan según me dijeron me comentó un amigo que te las da un maestro especial no sé qué pedo con ese maestro anteriormente te las daban en el nivel pero ahorita ya no te las daban me dieron esa habilidad no sé no sé ahorita quién sabe cuándo yo te las daban imagino que cuando llegues a Batal cuando llegues a la otra ciudad 12 dice tú juegas en Xbox no estoy jugando en mi Steam que sé madre dije me ando más activoso como me morí al rato como me morí por eso se reiniciaron esto si te mueren se reinician si no te mueren no salen tanto estaros no salen tanto tengo que comprar a otro me no salen tanto no, tu peón no, tu peón siempre regresa yo ya me iré blanca, adiós sale gris, tu peón siempre regresa en tuyo si no hay bronca, el labron que ese se te muere alguno de que hayas contratado josef, dice, ya el otro si por ejemplo, el peón es este el peón es este que obviamente tiene también varias clases que ya pasó por mago, arquero, ahorita está siendo guerrero estoy haciendo prácticamente el mismo camino que el mío, pero a la inversa llevo otra clase, vale entonces, por ejemplo, el mío lleva ya estas clases y peón lleva estas otras clases ya está con guerrero, entonces me falta nada más el luchador y me falta y ahí vienen las otras clases, vale este peón son contratados, vale este Babs es contratado y este Lady son ¿por qué tengo esto? porque complemento las clases que yo tengo por ejemplo, estoy ahorita de curandero pues necesito alguien que me cubra curandero y necesito alguien que pegue de lejos y estas clases también tienen ciertas habilidades especiales pero tienes que encontrar a los maestros que te enseñan las habilidades especiales o las misiones por ejemplo, el arquero tiene una misión el arquero tiene una misión que tienes que entrar y venir a esta cámara dice porque tú cuando compras una nueva vocación no te creas un personaje nuevo si no sigues con los mismos, no si, sigues el mismo o sea, tú puedes cambiar de vocación a las veces que tú quieras y ya la pagaste te cobran como 100 de oro es una pendejada no te cobran nada te cobran como 100 de oro tú puedes cambiar de clase las veces que quieras y tu progreso con esa clase ahí lo vas dejando por ejemplo si necesito nada más la habilidad de nivel 4 por ejemplo el arquero para nivel 4 lo dejo esa misión es para el arquero normal o mágico no, ese es el normal pero imagino que el mágico también podrá usar esas habilidades yo te digo, no he encontrado yo no he encontrado y si lo sabes te pido que no lo digas yo no he encontrado el arquero mágico quiero pensar que está aquí aquí debe estar el arquero mágico debe estar en una misión de aquí pero como yo no he hecho la misión al 100% más llegué a la ciudad porque me fui explorando aquí cuando maté al dragón que te mandé en vídeo vine explorando por aquí sin querer me topé con esta ruta que va hasta acá entonces ahorita lo que estoy haciendo es explorar todo todo lo de acá para irme a explorar aquí dice no, yo no lo encontré tampoco esas clases te digo tengo entendido que son con ciertos maestros imagino que son ciertas misiones lo tienes que encontrar escondido quién sabe dónde está pues yo no lo he buscado tampoco por buscarlo no me interesa buscarlo estoy bien con la que yo lo tengo ya tengo mezclada dice recién tengo 7 horas de juego ah, tranquilo ahorita te enseño te digo ponle esas de carga esos anillos de carga son la polla al principio vas cargando todo no vendas nada te van dando cosas vas explorando no vendas nada yo no vendo nada de hecho todo lo guardo esto aquí a la posada la posada es esta mira todas las que veas con esta llama son donde tú puedes guardar también puedo jugar en el almacén cosas y el almacén mira por ejemplo aquí puedes quitar y cambiar combinar lo que tú quieras no te cobran vale por el almacén no te cobran yo por ejemplo puedes seleccionar aquí y darle con por ejemplo yo lo uso con X tengo control de slow este pero con el de play debe ser el mismo debe ser este por aquí tengo el control de play control de play no sé dónde lo dejé no acá está 5 tengo los dos mira en el de play debe ser cuadrado debe ser cuadrado seguramente guarda y no lo compré en play 5 porque no vino la versión o sea no hubo para comprarlo no porque no tuviera dinero sino porque y las piedras teletransportadoras espérate a tener este o sea puedes usarla quieres regresar y consigues una al principio toda madre la puedes usar dice usted es de México si yo soy de México entonces te enseño cómo usar la teletransportadora damos esto por ejemplo que estás viendo que estoy descargando es lo que de toda la casa como josef como 3 horas que llevo de exploración dice gracias igual por ejemplo eso de lo que no te asuste eso de los micropagos que dicen en internet josef todo lo vas consiguiendo explorando dice yo soy de España Barcelona todo eso lo puedes conseguir explorando igual dagas armas todo fuerte las armas más fuertes explorando tú exploras el juego por todo lo que tú quieras vete donde tú quieras piérdete encuentra una cueva métete sin miedo no pasa nada te va a salir algún que otro monstruo y te va a meter algún sub tranquilo igual por ejemplo cuando aquí este es para grabar para grabar para darle rápido yo voy seleccionando para guardar rápido también lo puedes hacer así no pasa nada puedes hacerlo así pero tarda más seleccionas y ya por ejemplo ahí vacía todo ahora esto ten cuidado mira esto de aquí no se los dejes a ellos esos gusanitos no se los dejes esto es lo que hacen todos los que veas normalmente de noche se ven y brillan de color amarillo estos escarabajos recógelos yo te voy a decir para qué son esos escarabajos lo que hacen es que incrementan tu tamaño de espacio ¿qué me refiero? que hacen que el muñeco pueda llevar más objetos en la mochila yo por ejemplo tengo muy ligero pero porque lo he incrementado llevo como 30, 40 esos bichos a veces no necesariamente lo encuentras tú lo encuentran tus ¿cómo se llaman? josef peones dice ellos lo encuentran ablbl entonces todo yo yo te recomiendo que uses peones que sean de calidad simple ahorita te los voy a cambiar y te los voy a decir ¿qué son los simplones? ¿a qué se refiere con simplones? los simplones son los jugadores son los que buscan recursos entonces el mío por ejemplo desde el inicio del juego los cogí simplón porque yo ya conocí el juego entonces yo sabía que tenía que explorar tenía que recolectar entonces abusé de esa mecánica porque ya la sabía las piedras de despertar también velas guardando esas rojitas cada tres se hace una ¿qué pasa con esa de despertar? si se te muere un tupeón o se te muere algún personaje o algo de alguna misión ¿vale? a mí nunca me pasó porque ya tenía experiencia pero si te iba a pasar con esa piedra lo puedes despertar si te mueres en el campo peleando y tú llevabas una de esas piedras te revive te recomiendo llevas una no tanta por ejemplo una porque por ejemplo ay no quiero regresar hasta la ciudad me mató el monstruo me voy corriendo y regreso ya no paso por ahí bueno una piedra de despertar te da chance de salir corriendo igual lo mismo los campamentos voy a decir estos mira por ejemplo estas linternas llevas siempre una te las van a ir dando más adelante al principio te las dan creo que te regalan una o la compras la linterna junto con el aceite ¿vale? lo que haces por ejemplo al combinarlas la linterna se llena de combustible ¿para qué sirve la linterna? para que entres a cuevas en cuevas por lo general siempre está oscuro entonces con la linterna siempre vas a poder alumbrar y todos tus peones los peones por lo general siempre llevan así que tampoco te asuste pero puedes mandar adelante a los peones y un poquito esta de aquí te la van a dar creo que si avanzas lo suficiente en la historia tampoco te lo recomiendo porque hay misiones floras te dan ciertas ventajas encuentras ciertos personajes hablas con ellos antes y ya cuando vas a la misión principal ya te conocen y ya te dan ciertas ventajas por eso te recomiendo hacer por lo general la máxima de secundarias que puedas al principio no te mofes en avanzar la historia tan rápido porque si la avanzas tan rápido vas a perder ciertas misiones de hecho hay una parte donde va tal donde te dice que si quieres avanzar y que si avanzas pues ya lo que pase ya pasó ya no puedes regresar vale entonces lo que haces con esto el portal este es que ahorita me voy a llevar los dos voy a trabajar con ellos vale este portalito que me llevo ahorita sirven para estas piedras es lo que hacen eso si ya llegaste a batal la primera ciudad este hay una piedra morada pues estas piedras azules que agarro ahorita hacen la misma función hacen de TP o sea de transporte te llevas una piedra que yo sepa nunca se me han roto vale o al menos a mi nunca se me han roto ninguna yo no la uso te vuelvo a repetir porque no la necesito pero vamos a probar una yo tengo 21 vale estos bichitos me los llevo vale son mucho y todo esto lo tengo acumulado todo lo que recojas recogelo dice las secundarias cuáles son las que no tiene mano no son todas las misiones que te aparezcan exceptuando la principal como sabes cuál es la principal porque te van hablando normalmente las principales son las que tienen que ver con el arice vale son las que tienen que ver con el muchacho todas las demás rescata un personaje ayúdalo veme a buscar tal cosa me puedes ayudar matando un monstruo todo eso son secundarias vale igual tus personajes les van a dar una habilidad secundaria en este caso la primera creo que te dan la de cirujano ok entonces siempre este todavía no sé para qué sirve este incenso todo esto lo he conseguido ahora vamos con lo siguiente tu campeón no es inmortal a qué me refiero cuando no es inmortal conforme va pasando el tiempo la vida le va reduciendo vale que es esta barra que es esta barra es esta barra como ves esa barra gris ahí me está bajando porque yo tengo tengo veneno vale esto me lo voy a quitar esa barra gris con el tiempo si te fijas hasta el final vale así es entonces si tú no quieres regresar a cada rato que yo es lo que hago que yo exploro un ching antes de regresar a regresar cosas hasta que tengan muchas cosas cochila entonces lo que hago es que hasta retirar voy comprando invierto en esto antes de mejorar en tu personaje métele comprale primero un arma no te enfrajes en comprarle todo de golpe y mejorarlo no a tope no simplemente mejora si quieres tu arma y la mejores hasta que ya cierta cierta facilidad de daño por ejemplo yo ahorita ya encontré un arco que está a tope la zona donde yo estaba ya no yo encontraba otro arco tenía rato entonces mejorarlo pero ahorita como que a mí de clase obviamente me quedé con otro encontré las armas que por ejemplo explorando encontré arma para mi guerrero encontré arma para mi arquero y encontré arma para mi mago llevo las mejores armas que he encontrado de esa región hasta ahorita y como sé que son las mejores porque los vendedores no te venden armas de ese nivel sino armas que encontré ahí en un cofre o me las dieron por alguna misión estos de aquí hay varios varios tipos de de acampada vale en este caso ¿cuál es el monte? vale este de pastizal no recuerdo donde lo encontré vale pero explorando te lo dan o en alguna misión no recuerdo exactamente ahí si te mentiría donde lo encontré pero vas a encontrar varios y a veces los venden en las tiendas en misiones te los dan y a veces te lo dan en la tienda es lo que tienen estos los de nivel bajo los de nivel bajo te pueden atacar mientras duermes te salen algún monstruito por lo general nunca salen jefes salen este nomito digo este goblin humanos lagartos cositas sencillas arpías etc los matas te vuelves a dormir no pasa nada vale no te asustes por eso el problema con eso es que si te atacan te lo destruyen normalmente cuando lo acabas de comprar te dura dos o tres veces y a partir de la tercera te atacan los enemigos cuando consigas el de pastizal este no te lo dan por no te lo dan por compra te lo dan por te lo dan por misión no mal recuerdo por eso nomás tengo dos este no te no te lo pueden destruir de hecho dice es particularmente resistente a los monstruos que acechan en tierras bermudianas o sea las tierras bermudianas son las de la primera parte ahorita por ejemplo yo encontré este de élite equipo para acampar no lo he probado más que una vez bienvenido al árbol es ligero y de alta calidad pone resistencia ante a los ataques de monstruos o sea no sé si se me destruya todavía no sé cuál es el de el de batal que es la zona desértica no sé cuál es hasta que yo lo encuentre entonces llévate uno pónselo a tu peón no lo lleves tú para que te dé movilidad a ti el peón total el peón total no importa porque el peón el peón va a llegar mucho por detrás de ti tú si te mueres se muere todo el equipo por así decirlo tienes que sobrevivir de toda la manera el peón no hay pedo te recomiendo que tu peón hazlo mago hazlo la clase que yo tengo ahorita al principio ¿por qué? porque el peón lo que hace tú le vas poniendo habilidades que te curen entonces te mantiene más tiempo vivo te da bonificación de daño de daño elemental te da curación y protección dice si es mago para curar a partir de eso ya tú si quieres te cambias a mago para que también tengas la clase y te vas rotando pero siempre tengo un mago de curación en tu equipo siempre siempre ¿por qué? porque el mago te ayuda ya sea de ya sea del otro ¿vale? este un otro dúo que tengas ah encuentro las habilidades especiales vale ahorita te las enseño que te sieva ah para pasar esta puerta tengas que pasarla ¿vale? josef vas a comprar eso eso sí cómprate una máscara de bermudiana ¿vale? no te dejan pasar no te dejan pasar tienes que comprarte la máscara ¿dónde compro la máscara? es aquí en esta ciudad ¿vale? esto te digo es que puedes hacer dos misiones de una sola no hay tiempo no hay tiempo para encontrar tu respiración intenta mantenerlo aquí ya me maté ya me maté dejó burro me maté bueno pues eso no lo debes de hacer ¿vale? en lo que reinicia voy al baño tantito ¿vale? vengo bien chicos continuamos aquí se nos vino a poner solitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido al árbol de vidrio Ah, que loco, no se murió Buenas Dark Frizen Bienvenido Eh, que ya tenemos ¡Suscríbete! 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 Vamos por donde nos quedamos chicos Porque tuve que ir a recuperar algunas cositas Ahora vamos a cargarnos El gigantón que va a regresar los huevos Resetió por morir ¡Suscríbete! 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 Gracias, maestro. Me siento mucho mejor ahora. ¿Por qué no te ayudas a tu ayuda antes? ¡Suscríbete al canal! Aquí está suya. Sé que está... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es masqueroso! ¡Vamos! 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 ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡No겨gui! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 si nos ponemos más talentos. ¡Qué desastre! No uno de nosotros nos puede usar este arma. Y de tan buena calidad, también. ¡Es un gran gran oro! ¡A menos de un gran oro! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! i've got a good feeling about this one las cuevas aquí me dan cosas this golden looks mighty heavy but we might just be able to move it if we combine our efforts i'd say we give it a push and see what happens i wanted you to have it yeah 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 ¡Gracias! I thought it might come in useful We shall have to crane our necks To spot our foes in a place like this Let us proceed with caution I could look upon this sky for all eternity If it wasn't for the crick in my neck I'll turn you into a night bear Let us ponder how best to proceed Wait ¡Suscríbete! 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 Tis frightful cramped here. Perhaps we'd best move along before trouble finds us. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught to be gained from lingering. ¿Tú, tú, tú? ¡Apáquí! ¡Alguna чего! ¡Dónde va a la cruz! ¡Muy bien! ¡Tú, tú, tú! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos, me pierde! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Materials such as this can be combined to craft things. Diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones. Oh, uh, apologies, Master. Mi mente estaba a mil leyes de atrás. Am I the only one getting knocked about? ¡No! Be wary. Narrow spaces limit our paths of retreat. We ought to hasten our steps, lest we find them. � A No 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 ¡Suscríbete! ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 Jajaja No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Quizás deberías restarte un momento. ¡Suscríbete! ¡Venga!